¡Gunom pichines! Bueno, pues vamos a hacer otra entrevista de otro local que está en la calle Lotería de Bilbao, en el casco viejo y hoy yo os voy a enseñar una heladería diferente muy, muy diferente no sé si podéis ver la foto que tengo de fondo ahora os enseñaré todo y la heladería tiene muchísimas opciones veganas para comer helados veganos y la diferencia que tiene con otras es que en lugar de hacerte un helado de una bola al uso lo que te hacen son flores con los helados entonces, bueno, yo ya he probado los sabores están muy, muy ricos mi recomendación es el de pistacho vegano que es una pasada y bueno, pues ahora os voy a enseñar un poquito todo ¡Gunom pichines! 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 morino tiene sabores veganos realmente es un producto de siempre hemos tenido sólo últimamente está llevando más el tema de verano ya que claro al final es una cosa estamos detallando más de hecho se añadió se puso en las etiquetas el sello vegano y eso de hecho nos ha actualizado los conos y todo también actualmente son veganos no ha herido ningún tipo de proteína de leche ni nada una cosa que si centramos muchos al final muchas heladerías aunque sea un sorbete no son veganos o sea el vegano es el que lleva el sello vegano porque porque aunque sea un sorbete puede llevar hasta un 1% de proteína de leche la cual viene a la bala entonces al final claro eso no es el fallo que podría tener nosotros tenemos ahora mismo nueve sabores disponibles sin ningún tipo de proteína de leche ni nada sorbetes, las frutas, la citronela sería creación de un producto por ejemplo tenemos hasta un sorbete de chocolate que de hecho es de procedencia de cultivo biológico y certificado tanto el sorbete de chocolate como el agrubi también me ha llamado mucho la atención el de pistacho que sea vegano si el de pistacho es un pistacho turco de maguardín y lo tuvimos en su momento como crema sustituyendo a nuestro pistacho de bronte sólo que decimos actualizar la franquicia decidió actualizar y te han creado un sorbete de pistacho para así a la gente a los amantes del pistacho además una de la herida italiana se basa en su helado de pistacho entonces para tener otro tipo de petróleo y que más cosas hay aparte de helados que puedan comer las personas vegetarianas o veganas que vengan aquí pues aquí en principio sobre todo sería el tema de helados pero también tendríamos los sorbet drinks que serían una especie de batidos pero sin hielo ni nada sería simplemente helado y agua, los sorbetes de helado y agua entonces con eso al final también es algo más refrescante si no quieres en plan comer o tal está muy bien y tendríamos que pueden mezclar hasta dos sabores y quedan muy buenos sobre todo esos de fresa, frambosa, están muy buenos ¿Tenéis alguna bebida calienta que se pueda tomar vegana? En principio creo que alguno de los chocolates podría ser, algunos chocolates calientes ¿Cafés o así? Y luego también el café tenemos con leche de sofá ¿Cuál es la diferencia entre esta heladería y cualquier otra heladería que te puedas encontrar? Nosotros nos basamos mucho en el producto al final hacia el cliente entonces cuando quieres cuidar a un cliente y quieres que haya una clientela nueva en tu negocio el hecho de aportar nuevas cosas y conseguir esa clientela luego tienes que mantenerla entonces nosotros si nos centramos ahora en el tema de veganos siempre va a haber productos y seguramente se vayan vendiendo más productos veganos y al final esto lo que consigues es una clientela, un extra Un hecho de mercado Eso es, mientras el mercado de otra forma Y bueno y luego aparte he observado que hacéis helados con forma de flor Eso es, todos juguruchos irían servidos desde el pequeño hasta el más grande en forma de flor Es la marca de la casa, o sea, Morino en sí, de allí donde vayas Pásate, pues somos ya más de 120 tiendas por todo el mundo Sobre todo en Francia, España y en Londres también hay, estamos en muchos sitios Y eso se sirve en forma de flor ya que es la marca de la casa Se hace de forma tradicional italiana con una espátula y así hacemos Vale, pues muchas gracias, eso es todo Bueno